La diabetes es una enfermedad silenciosa que cuando se manifiestan los primeros síntomas como orinar constantemente, bajar de peso y tener problemas visuales, entre otros, es porque ya se tiene 10 años con la enfermedad, afirmó Esther Rodríguez Sánchez, encargada de la clínica de diabetes del Hospital Regional de Alta Especialidad, doctor Gustavo Arrovirosa Pérez, indicó que es por ello que se requiere que las personas con obesidad, hipertensión, altos niveles de colesterol y triglicérido y que pueden padecer diabetes hereditarios o tienen más de 40 años de edad, se deben realizar anualmente un estudio para conocer el nivel de glucosa. Lo que a mí me parece muy importante destacar es que no hay que esperar a tener síntomas, cuando una persona con diabetes tiene síntomas ya tiene más de 10 años con el problema y entonces ya tiene una complicación, porque los síntomas son precisamente esa complicación. A veces llegan porque ya tienen ardor en los pies o porque han perdido peso o porque ya ven borroso y tienen catarata y el oftalmólogo le dice pues es que tiene diabetes o a veces porque están orinando mucho en las noches o todos estos tienen mucha sed. Esos síntomas aparecen muy tarde, la diabetes es asintomática, asintomática, no se siente, ese es el problema, que no se siente y por eso la gente se trata tarde. Indicó que cuando los pacientes acuden a la clínica de diabetes es porque ya tienen complicaciones renales, no ven o tienen algún padecimiento más y el tratamiento para controlar un paciente durante tres meses puede llegar a costar más de 10 mil pesos. Puntualizó que el 20% de las atenciones en la clínica de diabetes del Hospital Regional de Alta Especialidad Gustavo A. Rovirosa Pérez son menores de edad. Más o menos como 50 por semana. Ahí vemos también pacientes con diabetes tipo 1, pero podremos decir que un 20% son adolescentes. A concientizar a las madres a que no les den azúcar a sus hijos ni harinas, que coman más verduras, enseñarles a comer ensaladas porque ellas se rinden fácil, es que mi hijo no quiere comer ensalada y ya, pues ni modo, ya como no quiso comer ensalada pues ya no se la voy a dar. Hay que insistirles a comer verdura porque es una carga que va a tener ese muchachito toda la vida el no haber comido verduras. Recordó que Tabasco es uno de los estados que tiene el mayor índice de obesidad infantil y esto se tiene que revertir con el apoyo de los padres de familia. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Carmen Hernández.